Bueno, muy buen día. Hoy es 20 de mayo del 2022. Vamos a dar inicio con la materia de psicofisiología del grupo 2D. Tengan todos y todas muy buenos días. Voy a aprovechar de compartir el enlace de la sesión grabada a nuestro grupo de WhatsApp. Igual se queda en nuestro YouTube, así que... Pero se lo voy a pasar ahí al grupo, ¿verdad? Para que todas las tengan y vamos a dar inicio. ¿Ya está? Listo. Y se las estoy pasando al grupo para que las tengan todas. Bien, en esta mañana espero aprovecharla lo más posible. Les quiero lanzar ahí la encuesta para que por favor me las vayan llenando. Me encargo que me las vayan llenando. Rebeca, Paola, Rocha Suárez, Carla Andrea, Carlos Eduardo, Juan Carlos Muri, Ewe Jiménez, Parada Núñez, Flores Coca, Claudia Arispe, Diana Mercado. Por favor les encargo que las vayan llenando. Voy a ir avanzando mientras están ahí... Desarrollando sus actividades. Esperan un segundito. Les encargo que... Vamos a ir a... Compartir la sesión. De hoy día. No sé qué pasó. Perdóname, disculpe, Aorín Gallardo. No sé qué pasó conmigo. No sé qué pasó conmigo. Bien, ahí tengo la sesión. Gracias. Ahora sí. Bien, vamos a ver por qué dentro de lo que es la... La rama de lo que son las ciencias biopsicológicas y entre ellas la psicofisiología. En la anterior clase, no sé si se acuerdan, que vimos un poco el tema de la historia de cómo ha ido surgiendo la psicofisiología. Y en este sentido, la historia de la psicofisiología surgió con el padre de la psicología, que se llama William Wood, y él a través de una experimentación en haber desarrollado el primer laboratorio en el mundo, logró conseguir de que nuestro... Nuestra formación sea científico, ya sea científico, ya, al lograrse científica nuestra profesión y nuestra ciencia, que es la psicología, pudimos desarrollar un objetivo. El objetivo de la ciencia de la psicología es el estudio del comportamiento humano. En ese sentido, para estar en la línea de esta materia y de esta ciencia, uno de los elementos fundamentales para poder comprender cómo las emociones van a influir en la parte fisiológica del cuerpo humano, vamos a desarrollar un experimento. Al primer día de clase yo les comentaba que desarrollar los experimentos es fundamental, ¿no? Desarrollar los experimentos es fundamental para poder comprender esta materia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una interpretación de lo que yo doy por entendido de psicofisiología aplicada a la experimentación, ¿ya? Bueno, tengo aquí una gráfica que quiero mostrarles por qué es importante hacer estos experimentos en esta materia, ¿no? Y yo creo que ya lo vimos en una primera clase con ustedes, pero lo voy a reforzar nada más. Hay alguien que se me está activando el micrófono, voy a... Pagar, ok, bien, perdón. Yo les decía que, ¿por qué es importante desarrollar en esta materia un experimento, ¿ya? Es importante porque es la única forma en la cual ustedes puedan comprender por qué y para qué las emociones van a tener su efecto en la estructura fisiológica del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a aprender? ¿Qué es lo que van a aprender? Como tengo aquí en la primera gráfica. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Es aprender cómo funciona esta estructura emocional dentro de los efectos de la estructura fisiológica del cuerpo humano, ¿ya? Eso es el primer paso. ¿Por qué aprender? ¿Por qué necesitamos aprender los psicólogos? Porque en realidad es la única forma de comprender las neurociencias. Las neurociencias nos han llevado a pleno siglo XXI para interpretar que todas las conductas que tenemos los seres humanos tienen diferentes especialidades, capacidades y sobre todo actitudes y habilidades, ¿ya? Cada ser humano tiene una habilidad distinta. Entonces, ¿por qué aprender ese funcionamiento que tenemos los seres humanos? Es básico, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a aprender? Pues nada más ni nada menos que a través de la experimentación. Entonces, ustedes van a desarrollar estos experimentos para que ustedes puedan desarrollar cómo se puede implementar un experimento, ¿ya? Ahí estoy viendo que ya 10 personas solo me han llenado la encuesta. Espero que los demás despierten, por favor, y me llenen la encuesta, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que quiero desarrollar con este enfoque? Es justamente el ciclo de la experiencia. Yo necesito que ustedes desarrollen esta experiencia para que cuando pasen a la otra materia, que es justamente el neuro, ustedes puedan tener todo ese ciclo de aprendizaje como lo define Klopp, ¿no? Klopp dice que el ciclo de la experiencia, del aprendizaje va a partir de las experiencias concretas, que yo justamente es lo que quiero que hagan un experimento, ¿ya? Pero que ustedes aprendan a analizar este experimento, para que justamente lleguen a tener un concepto clave de lo que es experimentar. Y a través de ese concepto clave ustedes lo puedan aplicar, ¿ya? En realidad no vengo a darle una clase de proceso de aprendizaje, sino lo que quiero es que ustedes justamente hagan este proceso con sus experimentos, ¿ya? Porque en realidad, aquí en el tema de experimentos, yo he tenido un tropiezo a lo largo de todo este semestre con esta materia, es que justamente muchos tienen dificultad de aplicar esto que se llama la taxonomía de Bloom, y que no saben diferenciar entre los objetivos de aprendizaje, los objetivos de experimentación y los objetivos de investigación, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la gráfica ustedes pueden ver que la taxonomía de Bloom habla de una diferenciación, de que no es lo mismo adquirir que elaborar y justamente resolver. Son tres cosas totalmente distintas, ¿ya? No se olviden que en los experimentos lo que nosotros buscamos es resolver. Buscamos resolver supuestamente a través de una hipótesis un proceso que nosotros pensamos que es supuestamente verdadero o falso, ¿ya? Entonces en esta taxonomía de Bloom lo que nosotros vamos a quedarnos más es resolver. Pero hay dos objetivos muy básicos que ustedes van a poder aplicar aquí en los experimentos, ¿ya? Uno tiene que ver con evaluar y el otro comparar. Esos serían los dos verbos que nosotros más vamos a usar en esta experimentación. Bueno, hasta aquí me voy a quedar solamente para ver si ya despertaron y tenerlos aquí a todos en sala. Bueno, dentro de las 15 personas que están en sala aquí conmigo en Zoom y todas las que nos estén siguiendo en YouTube, les quiero preguntar si ya todos resolvieron la encuesta. Bien, sí, todos ya hicieron las encuestas. Muy bien. Voy a finalizar la votación y les voy a mostrar los resultados para que lo vean en pantalla. Y dice, ¿se debe diferenciar entre experimento y una investigación corriente? Sí, un 64% dice que sí sabe diferenciar. Un casi 40% no sabe. Ok, ese 40% que no sabe la clase es para usted. Hoy día es para eso, para saber diferenciar. Porque ustedes tienen que comprender que no es lo mismo un experimento científico que una investigación tradicional, perdón, ¿ya? Tienen un tema de su experimento solamente el 40% sí y el 60% no. Hoy día lo tienen que haber tenido porque ya se organizó con el auxiliar en los grupos, así que hoy día deben estar. ¿Sabe qué es una hipótesis? Un 80% dice que sí y un 20% dice que no. Bueno, y por último, dice, ¿sabe realizar una comparación de variables? Un 30% dice que sí y un 70% dice que no. Ok, para todo ese 70% que no sabe, hoy día es la clase sobre eso, ¿ya? Nos vamos a centrar en esto. Voy a dejar de compartir para seguir avanzando, entonces. Y vamos a centrarnos netamente en las preguntas que les acabo de hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer justamente una intervención que tiene que ver, partir de las experiencias concretas para observar y reflexionar sobre algo abstracto que van a ser los experimentos y de ahí llegar a una acción práctica activa. El lenguaje popular sería qué conocemos, qué creemos que sabemos, cómo lo aplico y ponerme manos a la O, ¿ya? No me voy a centrar en esto porque en realidad lo que me quiero centrar hoy día es en el tema de la experimentación. Yo el primer día de clase les hablé de esto, pero hoy día lo vuelvo a resaltar. ¿Por qué es importante en psicofisiología entender esta experimentación? Porque parte de la psicología que estudia estos fenómenos psíquicos y las leyes que rigen los métodos fisiológicos, o sea, la psicofisiología, nos va a ayudar a comprender justamente la necesidad de que se logren estos conocimientos para relacionar el comportamiento con el sistema nervioso, que es justamente lo que estudiamos nosotros. Cómo esos receptores sensoriales, las glándulas endocrinales, la formación del psicólogo debe estar justamente empapada en estos conceptos que nosotros tenemos que aplicar a lo largo de nuestra vida profesional. Para ello vamos a aplicar un experimento. ¿Qué es un experimento entonces? Esta presentación, por si acaso, ahorita se la voy a mostrar en la plataforma, está ya colgada ahí para que ustedes la puedan tener como ayuda a memoria, ¿ya? Y también está quedando grabado, así que yo lo que hoy día necesito es que tomen atención conmigo y empiecen a discutir los conceptos que ustedes me manejen, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba que consiste en provocar un fenómeno en condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos o de verificar una hipótesis o un principio científico. Principalmente en esta materia vamos a verificar la hipótesis, ¿ya? No necesito que hagan una hipótesis experimental, sino más bien una hipótesis basada en el cuadro comparativo de una operacionalización de variables, que ahorita lo vamos a ver. Por eso les preguntaba si saben hacer comparación de variables, ¿ya? Entonces, en resumen, no es lo mismo un experimento que una investigación tradicional. ¿Por qué? Porque un experimento se va a centrar lo más principalmente en comparar a través de una hipótesis, o sea, el procedimiento es apoyar, reputar o validar una hipótesis. La idea es sobre una causa y un efecto que lo vamos a demostrar cuando el experimento tenga algunas de estas características, que sea controlado, que sea natural o que sea un experimento de campo, ¿ya? Para implementar un experimento, todos, todos los que van a hacer aquí me van a presentar un procedimiento de ética, o sea, una información del consentimiento informado. También en la plataforma, ahorita se los voy a mostrar, está, ¿ya? Esto es un experimento. La gran diferencia entre una investigación es que es muy similar. Una investigación también puede tener hipótesis, pero no necesariamente vamos a desarrollar una comparación, ¿ya? En una investigación tradicional, si tenemos objetivos, tenemos variables, tenemos técnicas, la gran diferencia es el procedimiento de cómo lo utilizamos, estos conocimientos aplicados a resolver un problema. Por ejemplo, en una investigación se puede tener una hipótesis, pero no necesariamente para esta materia, que eso quede bien claro, para esta materia no necesariamente una investigación vamos a utilizarla acá. O sea, el procedimiento que es una experimentación es muy similar a una investigación, es muy similar. La gran diferencia es el enfoque que nosotros le damos una vez, y el enfoque que le damos en esta materia es netamente la experimentación, o sea, el control o la manipulación de las variables, ¿ya? Que eso es lo que yo necesito que ustedes hagan. Bueno, como hizo Willem Wung hace 200 años atrás, cuando él empezó a experimentar y dijo que muchos de los procesos psicológicos estaban aquí almacenados en la estructura de la masa encefálica. Esto, ¿ya? Si hay dudas, por favor, yo les pido que levanten la mano y me interrumpan, ¿ya? Porque a veces me emociono y hoy día quiero centrarme netamente en la experimentación, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, me voy a quedar un ratito aquí para mostrarles cuáles serían los pasos de este experimento en psicofisiología. Los procesos de este experimento deben tener seis pasos. Hoy día nos vamos a quedar por lo menos hasta el segundo paso, ¿ya? Haga una pregunta, investigue el tema, elaborar la hipótesis, prueben su hipótesis, analicen los datos, compartan los resultados y tenga una biografía. Yo quiero decirle a todos, que ya fueron mis estudiantes en bio, para mí es básico, o sea, una biografía básica centrada en APA. Antes, en primer semestre, yo le pedía como cinco libros básicos. Para psicofisiología son diez libros básicos. Tienen que tener diez libros de referencia, por lo menos en su biografía. ¿Eso qué quiere decir? Que deben estar citados y referenciados en su marco teórico del que ustedes van a desarrollar. Perdón, en un experimento, más que un marco teórico, está en el planteamiento del problema y la formulación del problema su referencia de la biografía APA, ¿ya? Este sería el bosquejo. Ahí me voy a quedar un ratingo solamente para entrar a la plataforma, ¿ya? Vamos a entrar a la plataforma para entrar un poco a la parte del experimento. Bien, como ustedes pueden ver, en la plataforma tenemos una carpeta que se llama experimento psicofisiología. Ahí dice que en la materia de psicofisiología, como examen final, se debe desarrollar un experimento de trabajo final, ¿ya? Un experimento consiste en una prueba que va a provocar un fenómeno en unas condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos y comparar la hipótesis, ¿ya? Como ustedes pueden ver, yo tengo dos grupos, el primer grupo y el segundo grupo. No lo vean como grupo, sino véanlo como componente. En este componente voy a tener a varios grupos y en este segundo componente voy a tener a varios grupos. Aquí ustedes pueden ver, si entran al foro, por ejemplo, se ha acabado mi sesión, perdón, voy a seguir entrando, ¿ya? Yo les he detallado para ambos componentes los pasos que deben de tener. Aquí está. Yo acabo de mostrarles los pasos de, en resumen general, cómo debe estar un experimento, pero aquí están los pasos a detalle, ¿ya? Por ejemplo, en el presente foro es para que solamente los líderes de cada grupo suban sus avances. A partir de ahora, todos los líderes del grupo ya deben subir sus avances, porque no se olviden que tenemos una fecha hasta el 1 de junio que se cierra, ¿ya? O sea, en pocas palabras, 11 días, el primer avance debe estar colgado acá, ¿ya? Este avance es sobre el trabajo final y vamos a ir, como yo les estaba comentando hace un momentito, vamos a avanzar hasta el punto 2. Esto aquí en esta parte del documento sería más o menos hasta el punto 4, ¿ya? O si quieren, hasta el punto 5, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Todos los líderes del grupo van a incluirlos aquí. ¿Dónde están estos grupos? Yo se los voy a mostrar acá. Vamos a entrar a los grupos armados. Aquí en tareas de la semana. Yo vi que ya el auxiliar armó los grupos y entonces aquí están los grupos. El grupo 4, lo voy a decir públicamente para que queden ahí, está conformado por Aria, Limachi, Mercado y Vargas, ¿ya? Me voy a ir para seguir mostrando el grupo. Este grupo, ahorita le vamos a poner un número, ¿ya? Me voy a entrar ahí para ponerle. Este va a ser el grupo 3, ¿ya? Que está conformado por Bonilla, Vargas, Salvatierra, Ramos y Andrea. Y aquí mismo le voy a dar la edición. Para que sea grupo 3 y tengamos el orden, ¿ya? Vamos a entrar aquí al editar. No, 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 no sé esto editar. Adelante, Patricia. ¿Quiere comentarme algo mientras estoy ordenando esto? La escucho, Patricia, adelante. Si puede prender su cámara y su micrófono para que la escuchemos. ¿Está con la mano levantada o fue por error? Patricia, si quiere comentar algo, adelante, ¿ya? Editar. Hola, Lizen, ¿cómo está? Buen día. Lizen, una consulta. Iván ya tiene los números de grupo. Ya no está en relación a lo que aparece en la plataforma. Por ejemplo, mi grupo aparece evidentemente en la plataforma como 4, pero Iván en la lista que preparó nos colocó el número 6. Entonces ya yo he ido colocando todos los trabajos que hemos hecho como grupo 6. Y creo que es lo que les debe pasar también a los otros compañeros. Entonces, no sé con qué nomenclatura nos quedamos. ¿Con la que maneja Iván? Ok, si Iván ya lo tiene, me voy a quedar con esa. Y justo anoche yo le pregunté a él, y lo voy a dejar grabado para que quede en evidencia, porque él me dijo, están ahí en la plataforma, y yo doy por entendido que es esta la que está, ¿no? Voy a ver. Ajá, no. Voy a ver otra. Porque él, incluso, por ejemplo, en mi grupo Lizen, hay una persona más, somos 5, y él nos mencionó que él lo iba a editar. Entonces, no sé cómo hacemos eso. Sí, sí, voy a esperar. Entonces, de todas maneras, me voy a quedar con lo que me acaba de decir Patricia. Muchas gracias. Yo lo voy a dejar a ustedes para que lo masacren a la auxiliar a él, porque aquí no está, como ustedes pueden ver en la plataforma, no está. Y nos vamos a ir directamente al experimento, ¿ya? Yo lo que le voy a pedir a Iván, entonces, es que lo distribuya. Por lo menos deben estar unos 4 grupos en el primer equipo, y en el segundo equipo los otros 4 o el restante, ¿ya? Como ustedes pueden ver, aquí están todos los procedimientos para desarrollar el experimento, ¿ya? Les voy a ir para atrás, para entrar directamente al experimento, ¿ya? Aquí quiero mostrarles, hay 3 documentos que son importantes. A ver, me dice, usted lo vio, me dice. Y lo voy a copiar ahorita en la plataforma, lo que me acaba de pasar el auxiliar, y son 6 grupos los que estoy viendo, o sea, lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí, ¿ya? Para que quede en la plataforma, porque es aquí donde tiene que quedarse, ¿ya? Me dice que Iván, que están usando la misma secuencia de grupos, solo que los ha ordenado por un número. Aquí lo voy a pegar para que todos queden. A ver, vamos a entrar al primer foro, ¿ya? Voy a poner los primeros 3 que van a estar en este grupo. Grupo 6. Primer bloque lo voy a poner aquí, ¿eh? Primer bloque. Dos y tres. Estos van a ser el primer bloque. Entonces, aquí está quedando en la plataforma el primer bloque que va a estar ahí, para que lo vean y quede grabado. El primer bloque que va a estar en este grupo va a ser el grupo 1, compuesto por Silva Nogales, Arteaga Amorro, Amórraga, perdón, Hurtado Rodríguez, Claure Sánchez, Montenegro, y el segundo grupo que está Rocha Suárez, Ewe Jiménez, Murri, Crespo, Flores, grupo 3, Jano, Frances, Sánchez, Sánchez y Cardoso, ¿ya? Este sería el bloque 1 que va a estar en el experimento. Ahora voy a armar el segundo bloque, ¿ya? Primer bloque. En el segundo bloque, lo voy a mandar igual para que sepan que quede. A ver, ahí está, el segundo bloque voy a poner. Listo, está el grupo, lo mando primero al foro. Ahí ustedes pueden ver que en el segundo bloque están el grupo 4, que es Bonilla, Vargas, Salvatierra, Ramos, Salvatierra, Gladys, Guarachi, Sandoval, Vargas, y el grupo 6, Arias, Dimachi y Mercado. Ahora sí, muchas gracias, eso ayudó a despertar al auxiliar. Bueno, me ayudó a coordinar con el auxiliar. Muchas gracias. Como pueden ver, ahora ya están los grupos organizados ahí en nuestro experimento. Adelante, Rebeca. Buenos días, licenciado. Faltan grupos ahí. ¿Cómo ves? Son 6. No, falta mi grupo, por ejemplo. Ok, si falta, yo le encargo que coordine con el auxiliar para que le designe, porque es lo que me acaba de pasar a Obringal, miren, ahí están los grupos. Son los 6 grupos que me pasó él, ¿no? Aquí yo los tengo, a ver, ¿qué es lo que me acaba de dar? Dice que eso lo mandó el grupo de WhatsApp, ¿no? Está en el grupo de WhatsApp de ustedes, y véanlo. De todas maneras, no tengo líos, si faltan grupos hay que agregarlos, ¿ya? Rebeca, no sé si me escucha. Sí, licenciado, está bien, yo voy a hablar entonces con el auxiliar, porque en el grupo de WhatsApp igual hay, creo, 9 grupos en total. Muy bien, después se distribuyen aquí, él lo va a distribuir, ya, lo que falta, ¿ya? Es lo que me acaba de enviar. De todas maneras, lo voy a dejar para que todos tengan en esta prioridad. Todos el primer avance debería estar hasta el 1 de junio, ¿ya? Solamente es la organización de los grupos de WhatsApp que estamos haciendo. Y como bien dice Rebeca, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, este, nos organizamos, ¿ya? Voy a volver a la, al experimento, aquí, ¿ya? Entonces, una vez organizados los equipos, estos cuatro o estos tres equipos que están en el primer bloque y en el segundo bloque, yo les encargo que los líderes vayan subiendo los avances. Pueden ir subiendo las veces que quieran, como bien dice aquí, por favor, este, el presente foro es para que solamente los líderes vayan subiendo sus avances. ¿Eso qué quiere decir? Que el grupo está trabajando, ¿ya? Dicho avance debe tener como un boceto, ¿ya? O sea, borrador, boceto, borrador es lo mismo, ¿ya? Para que ustedes vayan subiendo sus avances. En esta parte les encargo, por favor, como ustedes van a ver ahora, tengo aquí un modelo de un experimento para que ustedes seguíen. Este fue uno de los, este fue un grupo que para mí tuvo la mejor nota en el 2021. Fue uno de los mejores temas, así que se los dejo ahí para que ustedes lo puedan ver y los conozcan a sus compañeros. Si ustedes necesitan ayuda, pues ahí lo pueden ver, ¿ya? Ellos desarrollaron el mejor experimento para mí, ¿ya? Entonces aquí les voy a dejar un ejemplo, que ustedes lo tienen en la plataforma, ¿ya? También la tengo la presentación para que ustedes la, perdón, la presentación para que ustedes la vean. Y está todo el resumen de la presentación para que ustedes la vean paso por paso, ¿ya? Está ahí colgada. Y también está el consentimiento informado que ustedes necesitan supuestamente aplicar. Vamos a ver si logramos aplicar, porque por eso quiero saber hasta el 1 de junio cómo estarían todos los experimentos. Si vamos a tener, si vamos a tener la posibilidad de aplicar el experimento o solamente quedarme con el proyecto del experimento, ¿ya? Eso lo veremos de acuerdo al avance, ¿ya? Pero todos, todos los supuestos experimentos tienen que tener esta carta de consentimiento, o sea, donde me piden permiso. Yo les doy este modelo porque es súper básico, pero ustedes pueden usar otro modelo si encuentran otro. Hay una categoría, yo no soy de la materia de ética, ética llevan el noveno semestre, así que yo solamente les doy este consentimiento muy básico. Si ustedes quieren desarrollar uno más extenso, por mí, bienvenido. Como les decía en el tema de la bibliografía, si ustedes más de 10 bibliografías me presentan, para mí tienen más puntuación porque eso es lo que más nos interesa en una investigación, o sea, desarrollar el enfoque teórico. Si ustedes tienen un buen consentimiento, pues listo, ya, ustedes lo hacen. Esto lo van a encontrar, como ustedes ven aquí, está aquí en su plataforma, están los documentos y están los foros. Los foros son con lila. Ahora, ¿esto qué es lo que está, que aparece con azul? Lo que aparece con azul ya es cuando ustedes terminó el experimento y lo tienen listo para subir. Aquí no es el líder del grupo, sino cada uno de los integrantes del grupo lo va a subir, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que su examen final cada uno va a subir. Y aquí, como dice, está hasta el 5 de junio, pero en realidad esto es hasta el 5 de julio. Ya, venga, lo voy a editar. No es junio, es julio, ¿ya? Porque julio es la otra semana, ¿no? ¿Sí? Ahora ya lo voy a editar en su delante para que no quede la duda. Entonces estoy editando el grupo, creo que es el grupo 2. Y ahí, perdón. Voy a ir al primer bloque. Entonces aquí dice hasta el 5 de julio, ¿ya? Ok. Si es hasta el 5 de julio, ¿qué es lo que deben presentar ya cuando está terminado su experimento? Deben presentar el documento final en versión Word y PDF. Deben subir la presentación final de su experimento, o sea, lo que usted va a presentar ese día en su examen. Y todos los anexos, entre ellos videos, documentos, todo lo que usted quiera subir como anexo, aquí lo puede subir. En esta aplicación, o sea, en esta carpeta, usted puede subir hasta 20 archivos, ¿ya? Lo que sí les voy a encargar es que solamente pueden subir una vez, porque es un examen, no pueden subir las veces que quieran. Así que estén muy atentos que ustedes cuando suban hasta el 5 de julio, como bien lo dice aquí, ¿ya? Ustedes puedan ir desarrollando sus carpetas en otro lado para que ustedes las suban solamente en limpio, ¿ya? Y luego el 12 de julio yo les voy a sacar el orden de defensa de acuerdo a estos equipos de grupo que hemos armado ahorita, ¿ya? Eso vamos a ir armándolo después del 12 de julio, o sea, las defensas finales, ¿ya? ¿Qué es lo que deben subir? Ahorita yo les voy a explicar. Solamente les estoy mostrando para que a todos les quede claro cómo es el procedimiento, ¿ya? Aquí igual me dicen. El, por ejemplo, este ya está bien ordenado, es hasta el 8 de julio. El bloque 2 es el 8 de julio, y el bloque 1 es 5 de julio, ¿ya? Para ambos bloques tienen que subir lo mismo, ¿ya? Todos los integrantes van a subir lo mismo, entre ellos el documento de Word, el PDF, la presentación final, y los videos y anexos finales para el documento, ¿ya? Cada grupo lo único que se diferencia son las fechas, ya los tengo seleccionados por fecha, ¿ya? Por favor, si alguien tiene dudas, comentarios, ahora es cuando que realice sus preguntas. No sé si hay dudas sobre la parte operativa de cómo hacer los experimentos. Todavía no hemos visto el contenido, si se dan cuenta. Solamente le estoy dando la parte operativa. Adelante, Patricia, y luego Ruth. Hola, Lizen, yo de nuevo. Una consulta, en este primer avance del 1 de junio, tenemos el chance de que podamos ir modificando cosas, ¿no? Claro. Porque la idea es que le presentemos todo lo que hemos ido definiendo, ya tenemos el tema, pero obviamente van a haber cambios, y con el aporte que usted nos dé, ya vamos a ir como que perfilando mejor el trabajo para ya poder hacer un mejor proceso para lo que vamos a presentar como trabajo final, ¿no? Sí, señorita. De aquí a adelante, por ejemplo, las clases van a ser tutorías. Ya no van a ser clases, sino son tutorías. Yo solamente voy a tener clases con las personas que suban aquí sus avances, ¿me entienden? Entonces, con ellos me voy a quedar un ratito el martes o el viernes para ir viendo el avance, y que lo podamos tener listo hasta el 1 de junio, el primer avance de lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí yo les encargo que solamente los líderes, ¿por qué? Porque va a quedar como una cadena. No sé si alguien tiene Twitter, o sea, en esa misma cadena yo le voy a dar las observaciones, y después ustedes van a... En esa misma cadena van a mandar sus retroalimentaciones, y yo les volveré a dar las otras observaciones hasta tener el documento aprobado, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que aquí, donde es añadir un tema, cada uno de los grupos que ya han visto, esos son los que van a ir subiendo, ¿ya? Y en las clases, como bien preguntaba Patricia, solamente nos vamos a dedicar a revisar la subsanación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el próximo martes ya deben tener su primer avance, por lo menos con el tema del planteamiento del problema, o hasta el viernes, ¿no? Porque ya la otra semana sería junio, ¿no? Esto, no sé si le queda ahí, Patricia, y me gustan las preguntas, como les dije, eso ayuda para todos los demás, ¿no? Sí, le dicen, y este, por ejemplo, como grupo ya nosotros tenemos definido el tema que vamos a desarrollar, pero nos falta trabajar esto de lo que usted decía, si vamos a hacerlo experimental, el poder conseguir el consentimiento. Ahora, en clase anterior nos decía... Patricia, la corto, le corto... Como un grupo más reducido, ¿no? Le corto, todos los experimentos son experimentos, todos van a ser experimental, todos, todos, todos son experimental, nadie me va a hacer otra cosa, que es lo que justamente le decía hace un momento en la presentación, nadie me va a hacer una investigación, más bien todos van a hacer un experimento, ¿no? Todos. Me hacía referencia a si lo vamos a aplicar, el poder hacer con personas para poder obtener el consentimiento. No, igual lo van a tener que hacer, porque en realidad, lo hagan o no lo hagan, igual lo van a tener que hacer. Aquí me voy a centrar un ratito, y buena su intervención, porque eso es lo que yo me quiero un poquito enfocar, ¿ya? Entonces yo les decía que hay normalmente una investigación tradicional y un experimento, entonces en el experimento, sí o sí, todo lo vamos a hacer, todo lo vamos a hacer, ¿ya? Ahora, otra cosa es que en el experimento, tal vez eso es lo que me quería explicar Patricia, otra cosa es que el experimento lo pueda documentar, pero sí o sí, todos vamos a desarrollar, hacer el texto, en su informe que ustedes me van a pasar del examen final, tiene que estar detallado todo el experimento, tal cual como lo van a hacer, ¿ya? Todos lo vamos a hacer, y todos tienen que tener su consentimiento informado de cómo le piden permiso a los sujetos de la muestra, o de la experimentación que vamos a hacer supuestamente, ¿ya? Todos tienen que tener, y todos lo vamos a desarrollar. Otra cosa es que si lo vamos a aplicar, ¿ya? La aplicación, eso lo vamos a ver, lo vamos a ver de acuerdo hasta el primero de junio, por eso es que yo quiero ver los avances de la próxima semana, el martes y el viernes. Si quieren, martes, dejémoslo como, como avance cerrado, y nos vemos directamente el viernes, para que todos tengan el primer avance, ¿ya? El primer avance lo podríamos ver el próximo viernes. ¿Qué sería entonces un experimento? Y eso es donde yo le digo aquí, tanto, muy buena la pregunta de Patricia, por eso me gustan sus intervenciones, porque nos ayuda a clarificar. Para que tengamos un experimento, todos tenemos que tener un planteamiento de problemas, todos, ya, todos vamos a hacer un planteamiento de problemas, todos vamos a elaborar una hipótesis, todos vamos a probar nuestra hipótesis, y todos vamos a analizar los datos. ¿Qué es lo que no vamos a hacer todavía? Si es que no nos da el tiempo, vamos a compartir los resultados, que es el punto 6, ya. Por ejemplo, yo hago un experimento sobre la ansiedad en personas con depresión, es un experimento maquiavélico, pero supongamos que yo hago un experimento de ansiedad en personas con depresión. Lo que no voy a hacer es compartir esos resultados, ¿ya? No voy a compartir esos resultados porque posiblemente el experimento hubiese tenido una hipótesis nula o una hipótesis afirmativa, ¿ya? Eso lo vamos a ver de acuerdo al desarrollo de la hipótesis, ¿ya? Pero sí lo vamos a hacer, todos lo vamos a hacer el experimento. No sé si eso le queda ahora a Patricia, me gusta su intervención porque me ayuda a clarificar a todos los demás, ¿no? Sí, le dicen, ahora sí entiendo, estaba preocupada por eso. No, 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 entonces, sí las preocupo porque en realidad yo estoy preocupado porque nadie ha subido nada, pero a partir de ahora ya tienen que subir, entonces si quieren, por ejemplo, ustedes, el grupo de Patricia, ya lo sube donde esté, en cualquiera de los dos bloques, no sé en qué bloque está, si en el bloque 1 o en el bloque 2, ahí suba en su foro, ya puede ir subiendo su avance, ¿no? Este es el tema, ¿qué le parece? Inclusive, desde el mismo tema ya me pueden ir preguntando, ¿no? ¿Qué le parece? Ah, ya, ya listo, entonces eso vamos a hacer, subir el fin de semana para que así usted nos pueda ir orientando y el viernes ya tengamos un documento más elaborado. Gracias. Muy bien, esa es la idea, entonces, no tendremos clases, si quieren, el martes, nos vemos directamente el viernes, pero con la garantía de que todos tengan ya sus avances, entonces lo que vamos a hacer en la clase el viernes es solamente tutorial, ir revisando grupo por grupo, ¿no? Y la idea es que en esas tutorías ustedes y yo también podamos tener la claridad. ¿Por qué hago yo las tutorías siempre en esta materia? Porque es la única forma que yo sé quien está diseñando su experimento. Con eso me quedo, y como todo queda grabado, con eso me quedo de constancia de que la persona hizo un experimento original y no es un plagio, no sé si me dejo entender, o sea, es original porque es propia creatividad suya y no es un plagio que lo consiguió de internet. Puede ser que en el avance usted consiga la copia de internet de ahí de Google, pero en el diseño usted lo va a ir haciendo, usted va a ser el propio diseñador de su experimento, ¿no? No sé si me dejo entender con ese punto porque en realidad así evito que se desarrolle el plagio, ¿ya? Cada uno va a diseñar su propio experimento, o cada grupo, perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer la primera pregunta, ¿ya? Entonces, el primer paso, perdón, el primer paso es justamente desarrollar el planteamiento del problema con una referencia bibliográfica y yo le decía mínimamente con 10 bibliografías, ¿ya? Yo les encargo que tengan 10 bibliografías este planteamiento del problema y ustedes pueden usar el método deductivo e inductivo que eso ya lo expliqué yo en primer semestre pero igual se lo recuerdo ahora, el deductivo de lo general a lo particular o el inductivo de lo particular a lo general, ¿ya? Ustedes pueden partir, yo siempre en mi planteamiento de problema aparte de lo general a lo particular siempre hablando de qué está pasando en el mundo, en América Latina, en Bolivia y en Santa Cruz sobre el tema que estoy decidiendo experimentar. Por ejemplo, si quieren experimentar sobre cómo el efecto del café te produce mucha más ansiedad o menos ansiedad, ¿ya? Cómo el efecto del café te va a producir esta ansiedad. Entonces empiezo planteando y digo en el mundo las personas mundialmente casi el 5% son altas consumidoras de café pero en América Latina el 70% de las personas consumen café mientras que en Bolivia un 60% consumen café y en Santa Cruz casi el 100% de las personas consumen café. Estoy dando datos tontos solamente para que me entiendan cómo es un método deductivo a llegar a inductir, ¿ya? Si quieren más dudas ahí tienen un libro para que ustedes lo puedan consultar, se llama Metodología de la investigación sobre planteamiento de problemas, ¿ya? Una vez yo tengo este planteamiento de problemas, yo les encargo que en primer semestre yo les exigía que deben tener 5 páginas, pero aquí ya en un experimento debe tener como mínimo 10 páginas, entonces estamos acordando que debe tener 10 bibliografías y 10 páginas como mínimo el planteamiento de problemas para que cuando termine su planteamiento de problemas usted termine formulando una pregunta de investigación, ¿ya? una pregunta de investigación como ustedes ven aquí en pantalla debe tener 5 cosas, los que no llevaron conmigo vio, ahora se les vuelve a recordar y a los que llevaron y a los que no llevaron les digo, las 5 cosas que debe tener es pregunta, tema, sujeto, lugar y tiempo, esas 5 cositas deben estar incluidas en su formulación de problemas, entonces un planteamiento de problemas está acompañado de una formulación de problemas, el planteamiento debe tener mínimo 10 bibliografías y mínimo 10 páginas de análisis sobre el tema que usted quiere plantear cuando usted termina de formular su problema debe venir acompañado con sus objetivos que no se olviden que los objetivos es lo mismo que la formulación del problema pero lo que cambia en vez de la pregunta es el verbo y es aquí donde yo les decía me voy a volver con el tema de la taxonomía de Bloom por favor revisen el libro de metodología de la investigación donde hablamos de la taxonomía de Bloom esto yo no les he dado ningún libro así que ustedes lo pueden consultar ahora mismo en Google y entrar y verificar que hay una tabla creo que el auxiliar les va a presentar el manual el día lunes a propósito tenemos la presentación de nuestro manual de auxiliatura así que todos están cordialmente invitados ya les va a llegar la invitación va a ser en la noche virtual así que ahí les vamos a presentar en el manual cómo ustedes pueden identificar qué tipo de verbos vamos a utilizar para diversas actividades que nosotros vamos a desarrollar en esta partecita entonces qué verbo vamos a utilizar en esta parte que son los experimentos yo ya les decía hay dos tipos de verbos que yo les sugiero que utilicen comparar o evaluar ya o si quieren experimentar también es válido pero sobre todo comparar y evaluar son lo que nosotros queremos porque en realidad necesitamos comparar no vamos a usar ningún verbo de analizar conocer determinar esos verbos se usan sí pero en investigación y esto no es una investigación tradicional es un experimento el que estamos desarrollando entonces vamos a usar dos tipos de verbos comparar o evaluar por favor necesito que me manden deditos hacia arriba si les quedó claro hasta aquí a ver voy a dejar de compartir pantalla les queda claro a ver a todos los que me están acompañando bien dice que sí sí les queda claro ok muchísimas gracias yo me quedo más tranquilo porque ya veo que sí les queda claro bien como ustedes pueden ver este es el paso uno que sí o sí lo deben tener resuelto ya deben tener su objetivo general y su objetivo específico y los verbos siempre deben ser de experimento ya el segundo paso que vamos a ver y que también ahí les encargo que también lo tengan deben definir el tipo de investigación sabemos que es un experimento sabemos que la investigación es de tipo cuantitativa no pueden ser investigaciones cualitativas porque ningún experimento puede ser cual ya todos deben ser cuantitativos punto número dos deben elegir el diseño de investigación por ejemplo aquí San Pieri les dice que si va a ser una investigación retrospectiva longitudinal transversal eso ustedes de acuerdo al tema lo van a ir seleccionando para eso les he dejado el libro de metodología de investigación para que ustedes vean qué tipo de investigación no se preocupen si ustedes no manejan bien a profundidad para eso van a hacer esas tutorías conmigo para que yo les diga no mejor su experimento podría ser longitudinal transversal o un experimento de tipo cuasi experimental yo espero que todos sean cuasi experimentales porque son los más sencillos pero eso usted lo va a definir aquí en este segundo paso y lo tercero que tienen que tener hasta el once es justamente justificar el diseño elegido yo les encargo que la justificación siempre son lo tradicional lo académico lo social y lo personal para que ustedes puedan incluir sus experimentos que siempre traten de resaltar por qué es importante este experimento aquí en Santa Cruz por qué necesitamos comparar por ejemplo lo que hicieron sus compañeros el año pasado comparar los efectos del café sobre la ansiedad por qué en Santa Cruz somos adictos al café qué es lo que pasa con esta adicción al café por qué nos mueve tomar café a propósito ya tomar una taza de café bueno ahí están bueno hasta aquí sería el avance yo espero que hasta el otro viernes no lo tengan hasta el punto 2 el punto 3 pero sí por lo menos tengan por lo menos su tema y su planteamiento si quieren podemos ver hasta el punto 1 si pueden ir avanzando hasta el resto yo no tengo ningún lío porque ya luego vienen las otras semanas el resto el paso 3 el paso 4 y el paso 5 para terminar con el paso 6 que es justamente lo que vamos a ver si esto lo vamos a hacer o no pero hasta el paso 5 sí vamos a hacer todo ¿ya? hoy día nos quedamos hasta el paso 2 ¿sí? no sé si hay dudas comentarios por favor antes de cerrar esta sesión a ver voy a dejar de compartir pantalla para preguntarle yo sé que Patricia siempre puede preguntar pero no sé si Diana Mercado Rosario Flores Claudia Grispe Miguel Ángel Rocha y aquí la amiga Paola Limachi tienen alguna duda o sea no quiero leer toda la lista del resto si tienen dudas por favor ahora es cuándo ¿ya? igual el día lunes vamos a presentar oficialmente con los auxiliares o todos los auxiliares que están en materia el manual de la auxiliatura para que ustedes le puedan hacer ahí en ese manual van a tener cómo desarrollar los experimentos cómo desarrollar APA cómo ver el tema de las láminas que eso lo tienen que ver luego con su auxiliar para el tema del avance ¿ya? listo si no hay duda me voy a quedar hasta aquí quizá las dudas las podemos resolver en las tutorías ya con los grupos más chiquititos viendo cada uno de sus propios experimentos ¿ya? nos quedamos hasta aquí entonces compañeros que tengan y compañeras que tengan un excelente día está muy bonito el sol ya lo veo aquí en mi ventana que va a estar rico a las 2 de la tarde va a haber una temperatura agradable pero ahorita está con baja temperatura gracias a las personas que se conectaron tempranito conmigo les deseo un buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!